A Tarino y los rurales Se agarraron a balazos Hermanitos de mi vida Vienen más de cien rurales A Tarino les gritaba Qué bonitos serenales Para agarrarme a balazos Con los mentados rurales A Tarino les gritaba Con toda su voz completa Al cabo no me hacen nada Soy del río de Acaponeta A Tarino les gritaba Componiendo el sasombrero Todavía me sobra parque Son puras balazos de acero ¡Ai, chéne! ¡No vamos por esto sin aroda! ¡Ai, chéne! ¡Ai, chéne! ¡Ai, chéne! A Tarino les gritaba Brincando un cerco de alambre Todavía me sobra parque Bandidos y muertos de hambre Ya con esta me despido Deshojando unos rosales Aquí se acaba el corrido A Tarino y los rurales